No, no Que va No, no, oye, todo se andará, eh Porque ya son muchos los que les preguntan Hombre, pa' ellos, pa' la familia Pa' amigos, pa' Cecilia y pa' Toc Así un poco, pa' todo Porque afortunadamente son generosos Claro, porque chica Imagínate todo lo que sale de aquí Y estamos viendo solo una parte, eh, que tiene mucho Porque aquí esto está precioso Pero bueno, estamos así un poco con lo de temporada Y pa' que veáis un poco el sitio Pero no, no Sonríe, vale María, sonríe que mira, vas a salir, vale Te vamos a lanzar a la fama Y hasta aquí, Gloria, menos mal Te vamos a lanzar porque aquí en este vídeo salimos, vale Que más o menos, hombre, claro, vamos a colgar un vídeo Hoy están esperando todos Hoy ya vamos tarde para colgar el vídeo por culpa nuestra Claro Pero no pasa nada, que siempre se llega a tiempo Claro, también todos los seguidores esperando Que pasa hoy con Natur Natur Que no nos colga el vídeo, pues no, va a colgarnos tú Entonces, usáis un poco, esto que vemos, nada fácil Incluso el móvil Sí, y el móvil Porque hay veces que, bueno, si se mueve mucho el o algo Pues entonces yo cojo el móvil, que no es fácil Claro Entonces Ya te cayó la primera Si se mueve mucho el o algo Porque no hace caso, eh La directora, claro Es muy difícil Yo digo, para, y para no, para después de tal Entonces, claro, tengo que andar detrás del recorriendo Bueno, pues venga, vamos a cortar una lechugina Venga, por ejemplo Ahí Esta misma, ¿eh? Estoy muy de estos de decir, no me saques barriga Uy, sí A ver, plantamos lechuga, cortamos lechuga Una vez que ella graba todo Eh, viene un trabajo también, sencillo, de edición Sí, una vez que la grabamos, pues bueno Ya cogemos con el ordenador y vamos haciendo una edición Unas veces un poco más elevada, otras menos Que muchas veces lo que triunfa y es lo más natural Como vuestro propio nombre indica Casi no falta tanta edición ni nada Porque la gente quiere ver realmente lo que hacéis Que es lo que les enseñáis Es que en YouTube es lo que más triunfa Es el natural Para ver otras cosas ya tienes otros productos Entonces la gente lo que quiere es un poco ver Pues el día a día, cómo eres tú Pues como si estuviese un poco aquí con nosotros ¿Cortamos una lechuga? Sí, otra Venga, vamos a cortar otra Voy a sacar aquí la supernavaja Sí, porque claro, ya se acaba Ah, vale, tenemos ahí Bueno, pues tenemos muchas navajas Pues según cada cosa usamos una diferente Y esas cocinas son también lo que contáis Sí, yo siempre tengo navajas de taramundi Y pues bueno, me gusta No, y nos gusta eso también Eso así porque, ojo Su canal, como nos decía antes Por supuesto, público asturiano Todo el que quieran Nos vamos a España Pero seguimos cruzando fronteras Sí Hispanohablantes, todos los países Que os podéis contar con los dedos de la mano Incluso Estados Unidos Que es de donde más os ven también Nosotros la mitad de la audiencia es española Y después de la otra mitad La de los terceros son estadounidenses De habla hispana O bueno, se preguntan en español Claro Ven para acá, Gloria Tú déjalo ahí grabando No perdamos ripio, eh No sé agudo Que ya vamos casi, casi Yo no sé A ver, a ti que lo de esto Te viene por el amor Aquí Totalmente Porque de tú de la huerta pasabas Sí, sí Si para encima te esperabas Que te iba a suponer todo esto Que llegan incluso patrocinadores Firmas Que dicen Oye, mira, sácame esto Va, como aquí Como lo de los famosos Que soy yo Y soy tan normal Pero en pequeño Sí, es verdad que te paran por la calle Te dicen y te escriben Y dicen Bueno, en esto está Una hermana gemela que tengo La padre Que es de café Pues a pensar Ay, que viene Te viene plantando No sé qué Y yo te decía ¿Eh? Y ya estoy comisiendo O sea, que comer Pero sí Tremendo Sí, sí, sí Un lujo Bueno, de momento sabemos Que los calabacines Sigan ahí el canal Que el calabacines Lechuga Bueno, repollos Veo ya por ahí Cebolles Está todo a tope Pero ojo que viene la temporada Más fuerte Ya están plantados los tomates Y lo que queda Que os sigan Todos ahí Sí, sí Que nos sigan todos Que busquen ahí en YouTube La huerta de José y Gloria Natur Natur Y bueno En todas las redes sociales Más o menos estamos ahí Bueno, pues que nos sigan Que comenten Que se apunten ahí Y que disfruten de la huerta Y de lo que nos da Asturias Que es un auténtico paraíso Hay así una despedida ¿Féis una despedida Todos los vídeos o no? Bueno, a veces decimos Bueno amigo Pues te vemos en el próximo vídeo Pues ala Nos vemos en el próximo vídeo Y igual ya me fichen Igual, igual Sí, sí Quién sabe Nos vemos en el próximo vídeo, María Fuera chicos Qué guay Me queda muy bien A ti nada más ¿De qué? No, a todos los votos No, no 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 No